Yo te quiero solo a ti, ya me cansé de ser tu amante Dile que yo soy su suplente, no quiero ser el que te falte Esas noches cuando tú te sientas indecente Ya no quiero amores a escondidas Donde suena el celular y tú con miedo lo miras Ya me cansé de que prefieras ocultar la mentira Eso no es buena manera Dile la verdad, que si yo soy con el que sueñas Dile la verdad, que yo soy tu dueño Improvisando para Sirene, yo soy tu dueño Cuando tú miras el cielo, tendrás miedo Mi piel está en tu cuerpo porque te quiero Y solo soy tu dueño Una canción en el techo y mi brazo en el piso Improvisando para Sirene, mi muchacha en celo Ya me cansé de ser tu amante Dile que yo soy su suplente No quiero ser quien te falte Esas noches cuando tú te sientas indecente Ya no quiero amores a escondidas Donde suena el celular y tú con miedo lo miras Ya me cansé de que prefieras ocultar la mentira Esa no es buena manera Dile la verdad, dile que yo soy con el que sueñas Dile la verdad, que yo soy tu dueño Esto es Empezando, yo te quiero solo a ti Amante, no Ya me cansé de ser tu amante Dile que yo soy su suplente Ya no quiero amores a escondidas Donde suena el celular y tú con miedo lo miras Dile la verdad, que soy solo yo con el que sueñas Que soy yo, el verdadero dueño Esto es una improvisación para Sirene Yo soy tu dueño Yo te quiero solo a ti Ya me cansé de ser tu amante Dile que yo soy su suplente No quiero ser el que te falte Esas noches cuando tú te sientas indecente Ya no quiero amores a escondidas Donde suena el celular y tú con miedo lo miras Ya me cansé de que prefieras ocultar la mentira Esa no es buena manera Dile la verdad, que si yo soy con el que sueñas Dile la verdad, que yo soy tu dueño Improvisando para Sirene Yo soy tu dueño Cuando tú miras el cielo, tendrás miedo Mi piel está en tu cuerpo porque te quiero Y solo soy tu dueño Una canción en el techo y mi brazo en el piso Improvisando para Sirene Mi muchacha en celo Ya me cansé de ser tu amante Dile que yo soy su suplente No quiero ser quien te falte Esas noches cuando tú te sientas indecente Ya no quiero amores a escondidas Donde suena el celular y tú con miedo lo miras Ya me cansé de que prefieras ocultar la mentira Esa no es buena manera Dile la verdad Dile que yo soy con el que sueñas Dile la verdad, que yo soy tu dueño Esto es Empezando Yo te quiero solo así Amante no Ya me cansé de ser tu amante Dile que yo soy su suplente Ya no quiero amores a escondidas Donde suena el celular y tú con miedo lo miras Dile la verdad, que soy solo yo con el que sueñas Que soy yo El verdadero dueño Esto es Una improvisación para Cireño Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño